¿Cómo has transformado tu carrera de ser la chica sensual a la mamá? Pues eso empezó mucho antes de que yo tuviera mis hijos y de que me casara. Yo tengo que empecé a hacer este cambio 17 años. Pero te voy a decir por qué, porque yo en mi vida real y en mi vida diaria no soy una chica sexy. Yo no soy una mujer que anda con escotes y vestidos pegaditos todo el tiempo y el tacón altísimo. Y llamando la atención, mi vida real es de una mujer que se divierte, que es deportista. Me encanta el deporte, me encantan las actividades en el campo, en el mar. Soy una mujer mucho más sencilla en eso. No me estoy preocupando todo el tiempo si me veo bien, si no me veo bien, si se me ve sexy, si se me... No. O sea, esa coquetería de esas mujeres no es nada. Lo que pasa es que cuando yo entré a un programa de televisión me puse un vestido que era de una compañera, de Sabine Musier, que es un poquito más chiquita que yo de estatura. Entonces me quedaba el vestido, me lo bajaba y se me veía el escote, me lo subía o se me veía la pompa. Entonces era un vestido de este tamaño en mi cuerpo que tenía yo que ajustar. Hice mi casting y dijeron, se queda. Y todos los vestidos y la ropa que yo usé en ese programa de televisión, yo no la escogí. Todas la escogían los productores. Ellos decidían que era lo que yo me tenía que poner. ¿Te gustaba vestirte así? Pues mira, a mí me gustaba trabajar. Yo no estaba consciente de lo que iba a trascender esa forma de vestir. Pero si tú ves los programas que yo a veces los veo, yo no entendía ni los dobles sentidos. Me da hasta risa y digo, no, bueno, yo sí venía de verdad. No ver de lo que le sigue y de provincia. Pero no, curiosamente a veces yo me sentía hasta incómoda porque a veces el acoso o el tanto, ya sabes, de tanto pues, llega un momento en el que sí me angustiaba un poco porque generalmente no soy así. De hecho, yo era una mujer muy tímida. Y dime alguna cosa. Muy tímida y también era insegura. Pues que se presta que alguna persona de algún narcotraficante te mande regalos, te quiera conquistar. ¿Lo llegaste a vivir, Lucelena? Pues fíjate que no, vengo de Guadalajara, de una ciudad donde, pues bueno, hay o había y hay, sabemos que, bueno, y cada vez hay más, pero no lo viví de esa manera. Y te digo, yo siempre he sido muy reservada. Yo iba a hacer mi trabajo, me regresaba a mi casa muy tranquila, no salía con nadie. Me acuerdo que mi papá me dijo cuando me vine a México, ten mucho cuidado porque todos los, todos los, este, chilangos, pues, porque provincia sí dicen, yo ya soy chilanga, ¿verdad? Tienen avión. Ni siquiera la entendía a mi papá. Le digo, ¿cómo que todos tienen avión? Me dice, sí, son hombres con mucha labia, que te pueden convencer, te pueden decir que tienen, hacen, van bien. Y no es cierto. Entonces, siempre me cuidaron mucho y también de alguna manera, pues, sí me sembraron la semillita de la precaución y del, pues, un poquito del temor a no creas todo, vete con cuidado, no salgas. Y siempre que trabajé en México y estuve aquí sola, me hice todavía mucho más responsable de lo que era. En todos los sentidos. Jamás tomar alcohol, menos iba a salir, no salir con alguien desconocido, no altas horas de la noche. O sea, sí, sí la responsabilidad fue muy grande. Dios me ha dado, pues, muchas vivencias fuertes que también me han aterrizado a lo largo de mi vida. He aprendido mucho. Y sobre lo que me preguntas de mis compañeras, pues, la verdad es que me parece también delicado opinar de algo tan fuerte como esto. Porque no es algo que me conste, no es algo que yo haya visto. Y no me gusta hablar de algo que no, de verdad no, no, pues, no estoy segura. Y también ellas son mamás y también ellas tienen una familia. Yo prefiero mantenerme al margen. Creo que, pues, creo que, creo que sí es muy complicado. Y creo que mucho tiene que ver la actitud. Tiene mucho que ver tu forma de bailar. Y tiene que ver mucho tu forma de comportarte. Yo creo que sí puedes estar vestida sexy, pero sí hay, tu cuerpo manda señales, tu actitud manda mensajes. Y yo lo que siempre traté de mandar eran mensajes de diversión, de cantar, de recordar temas, de disfrutar en pareja, en familia. Porque mucha gente va a los palenques en familia y todo. Y siempre va a existir un coqueto en el palenque y en la esquina de tu casa, ¿no? Pero yo siempre procuré que mis bailes fueran alegres, más no seductores ni provocativos. Y creo que eso tiene mucho que ver porque después de muchos años, casi, híjole, como 15 años que estuve trabajando, gracias a Dios tuve la fortuna de que siempre me iban a ver muchas familias y muchos matrimonios y parejas. Y bueno, tal vez también eso es lo que tú transmites en la pantalla, en las novelas, en muchas cosas. Entonces, después cuando hice mi show de niños, lo hice porque era impresionante que los palenques, que son altas horas de la noche, llegaban los papás con sus hijos. Niños, niños, literal. Entonces dije, pues si yo lo que llamo la atención es de una familia, vamos a hacer un espectáculo para la familia. Yo creo que cada quien tiene una forma de pensar, de actuar en la vida y de manejarse y es muy respetable. Yo me he manejado siempre de la mano de ustedes, siempre les he platicado mi vida, lo que me ha pasado, lo que he hecho. Hay gente que prefiere tener su vida más privada, no compartirla, no hablar con los medios, solo mandar comunicados. Y creo que eso es muy respetable. Yo no puedo juzgar a alguien que si no lo quiere hacer, tampoco puedo opinar si está bien o mal. Creo que cada quien hace lo que puede, lo que está en sus manos, lo que siente que es lo mejor para ellos y lo que creen que es lo correcto para ellos. Yo soy diferente, pero bueno, pues igual aunque me han atacado, igual aunque me han pasado muchas cosas, pues yo a lo mejor, esta forma en la que yo me he manejado a lo largo de mi vida es el ser humano que soy yo. Yo así soy, soy muy abierta, platico, hablo, me gusta que me conozcan y así como agradezco. Pero nunca un escándalo de este tamaño, Selena. Pues no, no, gracias a Dios, pues no, y no tuve, te digo, tampoco, pues vaya, nunca me ha tocado en general ninguno y quizá porque, pues no sé, no sé, no sé, digo, me ha tocado vivir otras cosas y te digo, no hablar de esos temas a mí, y no me, vaya, no me gusta hacerlo porque no me tocó vivir eso, no sé lo que, no sé lo que estén pasando. O igual tampoco me levantaron un falso de ese tamaño, tampoco, o sea, no sé.